¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Si estoy hablando flojito es porque es muy de noche en el canal y bueno, estamos haciendo este vídeo para enseñaros un poquito más y crear una lista de reproducción sobre los maestros en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Vamos a entrenar con Vegeta, no creo que podamos hacer todo el entrenamiento de Vegeta, pero os voy a ir enseñando qué movimientos y qué particularidades tienen estas cositas. Como ya sabéis, si le dais al botón de like, activáis la campanita y os suscribís, podréis conocer muchas novedades de los videojuegos de Dragon Ball, también del Xenoverse, también del Kakarot y estoy subiendo contenido de GTA. Quiero que lo veáis, ¿vale gente? Quiero que lo veáis porque es muy entretenido y muy bueno. Bien, los instructores sirven para tener una serie de beneficios y aparte podemos obtener una serie de habilidades que solo nos dan los instructores, ¿vale? En este caso, aquí lo pone, algunos instructores te proporcionarán pruebas de iniciación para obtener el conocimiento y superarlas. Al acceder a las misiones, puedes acceder a nuevas habilidades. Básicamente lo que vamos a hacer con Vegeta es realizar una prueba, ¿vale? El cañón garlic lo tenemos aquí, vamos a realizar la prueba. A medida que vayamos completando pruebas, vamos a intentar, a medida que vayamos completando pruebas, vamos a conseguir, más que intentar conseguir, pues, ese mérito del personaje. Y además, si pasamos esta prueba de iniciación, vamos a poder entrenar con Vegeta, ¿vale? ¿Veis? Ya está. Perfecto. Recordad que estamos entrenando a Bandai para los DLCs, para que salgan los DLCs y esas cositas que nos van a ir muy bien. Nos dan medallas TP, nos dan cositas bastante entretenidas y recomiendo que lo hagáis, recomiendo que hagáis todos los maestros. Los maestros en el mapa están diferenciados por una casita de color rosa, una forma de casita en color rosa. Para hacer todos los maestros, yo recomendaría que completaseis todo el juego. Obviamente, yo no lo he completado, lo he completado solo la saga de Freezer. Así que, bueno, Vegeta dice que nos va a enseñar. Vamos a hacer a Vegeta como maestro, ¿vale? Y vamos a ver... Bueno, vamos a entregar el regalo. Vamos a entregar regalitos, ¿vale? Vale. Esto es para el traje de oro. Vale, me faltan los pantalones, ¿eh? No sé si nos pueden dar los pantalones. Pues no. Vamos a conseguir el regalo. Vale. Orgúcio al príncipe Saiyan. Cuando tu relación con el profesor alcance cierto nivel, recibirás su símbolo. Puedes separar a tres símbolos a la vez. Puedes enseñarles a los otros jugadores. Vale, esto es para el modo online. Esto es para el modo online. Orgúcio al príncipe Saiyan 2. Entréname. A ver qué me ofrece, ¿eh? Vale, solo una clase, solo una clase. Ok. Tendré que completar más historia, ¿vale? Este va a ser el entrenamiento de Vegeta. Tendré que completar más historia. Cuando el personaje... A ver, cuando el personaje... Vale, ya tenemos el traje de oro. De todos modos, no nos va a servir porque... Claro... Es que a ver... Vale, perfecto. Orgúcio al príncipe Saiyan 3. Entréname. Vale, vale, vale. Aún no tengo las pruebas de iniciación. Aún no tengo las pruebas de iniciación. Creo recordar, ¿eh? Absoluto de energía cero. Vamos a ver. A ver qué me ofrece. Vale, nada. Vamos a ver si ahora me deja entrenar, ¿eh? Si no tendré que completar la historia. Pero bueno. Así sabréis. Cuando completáis la historia y completáis una prueba, ¿vale? Os va a salir la siguiente y la siguiente. Normalmente son de 3 a 4 pruebas. De 3 a 4 pruebas. Cuando ya lo tenéis seleccionado como maestro. Que habéis dicho... Habéis seleccionado al maestro. Lo único que tenéis que hacer para aparecer... Porque se os saldrá de esta parte del mapa. Cuando hagáis una misión, os metáis en historia... Os va a desaparecer de ahí el personaje. ¿Dónde va a aparecer? En la Orange Star High School. ¿Vale? Va a aparecer aquí el personaje. Os lo voy a enseñar. Va a aparecer aquí delante. Aquí delante va a aparecer. Y aquí vais a poder... Pues... Completar clases o hacer cualquier tipo de cosa. ¿Vale? Cualquier tipo de cosa con el personaje. Vamos a hacer estas pruebas. Son pruebas de progreso. Ya tenemos las habilidades. Tenemos carga de energía. Carga máxima. Carga al máximo. Así que lo que vamos a hacer simplemente aquí... Es completar las misiones. Ir completando un poquito lo que viene siendo... El Dragon Ball Xenoverse 2. Con nuestro personaje Bandai. Que nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien completar el juego con nuestro personaje Bandai. Nos va a ir muy bien para el juego. Para el desarrollo. Todo esto es muy bueno que lo hagamos. Es muy bueno que lo hagamos. Perfecto. Perfecto. No, es que lo tenemos ya. Yamcha fuera. Yamcha fuera. Viene Tenzin Han. Vale. Madre mía. Se lo he reventado. Pero se me lo he comido, loco. No le he dado. Qué dolor. Qué dolor. Fuera. Alucino pepinillos. Ahí tenemos a Picuru. Lo reviento. Reventado. Vale, pues esto lo habré sacado en Z. Estas misiones las tenéis que sacar en Z, ¿vale, gente? Recomiendo que estas misiones las saquéis en Z. O sea, en Z sí o sí. Os va a molar muchísimo sacar las misiones en Z. Y os va a venir muy bien, ¿vale? Os va a venir muy bien para el progreso del juego, de la historia. Yo os recomiendo que para los maestros, no hagáis como yo hoy, que ha sido un poquito F. Para los maestros recomiendo que los utilicéis con la historia completada, ¿vale? Y si vais a hacer misiones secundarias o lo que sea, ¿vale? Si vais a iros a hacer misiones secundarias, vayáis con el maestro. Yo en este caso, para hacer misiones secundarias, iría con Vegeta. La amistad de los maestros se ve en datos de juego, ¿vale? Aquí vais a tener, ¿veis? La amistad. Se supone que la amistad con Vegeta la tengo al máximo. Un poco extraño eso, ¿no? Un poco extraño, pero se supone que la amistad la tengo al máximo. Yo creo que está mamadísimo el juego. Yo creo que el juego está mamadísimo. Pero como digo, cuando vayáis a hacer una misión secundaria, lo único que tenéis que hacer, ¿vale? Es iros aquí. Iros aquí. ¡Hombre! Vamos, 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 vamos. Aparece, aparece. Vale, perfecto. Misiones secundarias. Nuevas misiones o todas. Yo empezaré a hacerlas todas en Z, ¿vale? En rueda tu Z. Os vais aquí, por ejemplo. Vamos a hacer esta misión. Lo que tenéis que hacer es seleccionar vuestro personaje. Y a Vegeta. ¿Vale? Vuestro personaje. Y este Vegeta o... O nada. Ese Vegeta. Ese Vegeta. El que tenéis que seleccionar es ese Vegeta. Mismo, mismo. Y os irá subiendo la amistad, ¿vale? Del personaje. Os irá subiendo la amistad. Podréis completar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de problema. Irá muy bien. Os irá muy, muy bien. Recordad lo que os digo porque os va a ir muy bien para completar los maestros. Yo voy a hacer una lista de reproducción y voy a meter ahí todos los maestros. Todos, todos los maestros. Lo que voy a hacer ahora es reventar a Goku. Vale, voy a reventar a Goku. Por los dos fuera. Los dos fuera. Lo que voy a hacer es reventar un poquito a Goku. Está completadísimo. No me ha costado nada hacer esto. No me transformo ni en Super Saiyan. Espero que me salga una Z. Creo que nos va a salir una Z. Creo que nos va a salir una Z, ¿eh, gente? No sé si nos va a salir Z aquí. Pero, como estáis viendo... Z, efectivamente. Y nos han dado traje de Goku. No, 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 no. Perfecto, perfecto. Lo habéis visto, ¿no? Habéis visto el progreso. Habéis visto lo poco que ha costado. Y habéis visto lo epicardo que ha sido. Pues bueno, pues realizar un poquito lo que viene siendo esta historia. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Recordad darle like, suscribiros y activar la campanita. Seguidme en el Instagram oficial. Que lo tenéis abajo en la descripción, el Instagram oficial, ¿vale? Con lo cual, podéis seguirme. Podéis lo que queráis, ¿vale? Muy importante para llegar al reto de los 10.000. Y seguidme en Twitch. En Twitch hacemos directos. Ahora mismo estamos jugando al GTA. Estamos completándolo. Estamos disfrutando. Por tanto, pues bueno, pues muchas gracias por el apoyo que me estáis dando. Y por todo lo que estamos consiguiendo este año. Es bastante. Si tenéis Twitch Prime, os animo a que os suscribáis en Twitch. Y me sigáis, que seguirme es gratis. Y suscribiros si tenéis Twitch Prime también. Muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos. No olvidéis ver los vídeos del GTA. Que van a estar muy entretenidos. Muy, muy entretenidos. Muchas gracias, Saiyans. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!